Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias Señor, adramado por tu Hijo que ha derramado tu sangre por nosotros. Quiero ser uno con los que están viendo el video, Señor, para placerte a ti. Añade las personas que han de ser añadidos. Y que puedan compartir este mensaje, Señor, que sale de tu palabra. Elimina todos mis pensamientos de todo lo que yo crea, todo lo que yo piense que yo debo decir. Elimínalo todo, Señor. No quiero que mi corazón me engañe en algo que vaya a decir o mis pensamientos no sean los tuyos. Yo disfruto hoy, queridos hermanos, amigos. Yo creo que en el capítulo 1 de Job. Allí se encuentra que dice la palabra, habla la palabra sobre los ángeles estaban con Dios. Pero había uno que es el acusador, Satanás, rodeando entre los ángeles. Y Dios le dice, ¿qué haces? ¿De dónde vienes? En otras palabras, ¿qué haces por aquí? Y Él dice, pues, rodeando de la tierra, para adelante y para atrás por toda la tierra. Y Dios, siempre que cuando Él habla, Él habla bien de nosotros. Es siempre, el deseo de Dios es que nosotros podamos placerlo a Él. Porque cuando nosotros lo placeramos a Él, Él habla bien de nosotros. Léanlo en el capítulo 1 de Job, del libro de Job. Ahora yo, déjame decir yo. Lo que sigo disfrutando de la palabra es que... El acusador Satanás le dice a Dios, después que Dios habla de Job, que hombre fiel y bueno es Job. El acusador viene por seguro que es fiel y bueno si lo tienes rodeado de todo lo que necesita y no le falta nada. Ahora, Dios le dice a Él, le da permiso. Hay muchos más detalles. Búsquenlo ustedes en Job capítulo 1 para que disfruten todo el capítulo completo. Dios le dice a... A mí, Satanás el acusador le dice esas palabras de que lo tienes añoñado, como decimos en Puerto Rico. Que lo tiene todo, no le falta nada. Cualquier persona que no le falte nada, que te va a estar feliz porque no está en mal condiciones. Pues Dios dice, te doy permiso que... Voy a resumir. La primera prueba que pasó Job fue... Perdió su familia, camellos, propiedades, que es el día de hoy. Y muchas más cosas perdió. Él todavía fue fiel. Job fue fiel. Y bendició, bendició el nombre de Jehová. Entonces viene Satanás otra vez rodeando entre los ángeles. Viste, dice Dios, que él es fiel a mí. Aún cuando le eliminé todas sus propiedades y familias, hijos, hijas. Quiero que entiendan que nosotros podemos perder un familiar. Estamos en depresión. Antes, a lo mejor, adorábamos a Dios, pero ahora lo acusamos a él. Dicimos, Dios, pero ¿por qué? Si tú eres Dios, permites esto. Pero ¿sabes qué? Dios va a responder, yo soy. No podemos cuestionar cuando algo negativo, cuando perdimos un familiar, cuando perdimos propiedades, VMs o un Toyota, lo que sea, tu casa se quema. Eso fue lo que sucedió con Job. Vino fuego del cielo. Dice que un mensajero le vino y le dijo a Job la noticia. Acaba de llover fuego. Dios mandó fuego del cielo y todo fue destruido. Familias, camellos y todo. Escucha lo que dice. Dios mandó fuego. O permitió. Yo a lo mejor, yo cuando leí ese dije, pero ¿cómo es que si se dice que Dios nos castiga? Entonces, viene algo negativo que pasa en nuestras vidas. Eso es como interpretado como un castigo. Mira, Dios lo que no dice la palabra, no podemos, por eso no es bueno estar sacando mensajes de la palabra de Dios, añadirle levadura o ponerle un poquito de esto para que yo creo que con mi mente esto significa esto, este versículo, agarro otro versículo. Pero, mira, yo estuve confundido por más de 25 años, no sé cuántos años, hasta el día de este año. Me causó a mí casi la muerte. Vamos a decir que sí. Yo morí y el Señor me regresó. Y no tengo miedo decirlo en público porque yo no me avergüenzo de mi bello Jesús, mi bello Padre que me dio poder en una ambulancia, yo poder perder mi vida, morir, ser sentenciado de muerte. Y poder respirar el aviento de vida otra vez. Cuando esas ambulancias yo digo, ¿qué pasó? Me dicen, intentamos dos veces regresarte. Te nos fuiste. Regresando a la palabra de Dios, es una porción de lo que me sucedió, pero no es tan importante mi testimonio que llevar el testimonio de que Jesús murió y resucitó. Llevar ese testimonio a otras personas, que ellos puedan invocar el nombre de Jesús, porque yo puedo dar el mío de lo que, qué gran cosa han pasado, pero no lo llevamos a la conclusión, es llevarlo al trono de Jesús. Que puedan arrodillarse, invocar y ser salvo, arrepentirse y ser bautizado. Regresando a la historia, vino otra prueba a Job. Satanás dice, bueno, mira qué saludable está. Ya recuérdense que le había quitado, eliminado la familia, las propiedades y quién sabe cuántas cosas más dicen la palabra. Pero él viene y le dice, mira qué saludable está. Está bien, no hay problema. Yo entiendo ahora lo que es significar fe. Fe significa creer en algo que no se ve, pero creemos en el Señor por fe. Me recuerdo cuando Jesús dice, ustedes porque ven, creen, pero los más aventurados los que no ven, pero siguen creyendo en Jesús. Mira, viene y le trae, dice la palabra que a Job la segunda prueba, son pruebas. Todo lo negativo que nosotros pasemos puede ser una prueba de Dios. Digo puede porque mis pensamientos no pueden analizar ni aún la capacidad de la mente de Dios. Dice la Biblia que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo usar mi mente, agarrar un versículo y explicar todo lo que dice? Si dice la palabra que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Lo que salga de mi boca, primero brota de mi corazón, viene a la mente que está conectada, piensa y después habla. Nuestra oración debe ser, Señor, que mis pensamientos pasen por el trono de Jesús y estén alineados a los pensamientos de Dios. Entonces, Job dice que la carne o algo se le tuvo como una enfermedad en la carne que hasta la esposa le dijo a Job. Oye, tú hiciste algo mal, estás condenado. ¿Cuántas veces nosotros cuando pasamos por algo negativo, nosotros, nosotros decimos? Y si yo hice algo mal delante de Dios, me castigo. Y en realidad, si miramos el libro de Job, podremos entender que hay una forma que Dios funciona y es la única forma. Somos aprobados para que a ver si en verdad vamos a seguir corriendo, ¿qué? La carrera. Pablo decía en el principio de su carrera, no era alcanzado todavía, no estaba seguro de que todavía no estaba terminado. O aún puede decir, el tiempo de él creer que ya la llegó a llegar al fin de la carrera, la estaba, porque estaba instruido por la palabra de Dios. Él no fue ni escogido por ningún hombre. Dice, no fui elegido ni escogido por ningún hombre. Porque Jesús primero lo paró a él. Para que personalmente lo paró a él y lo escogió. Yo le doy gracias a Dios que somos elegidos también por él. Cuando él murió, él resucitó. En la muerte del Hijo en la cruz, ya se terminó todo. Cuando él resucitó, ahora todos resucitamos con él. Los que confiesan a Jesús con su boca, Jesús de nuestro Señor. Y se arrepienten de sus pecados, significa no hacerlo otra vez. Y si lo hacemos y caemos, nos levantamos, seguimos corriendo la carrera. Eso fue una de las partes que Job estaba haciendo. Él estaba corriendo la carrera. Y entonces, pues, fíjate, tengo mucha gente molestando ahora. Quieren salir de la driveway de mi casa. Pero eso es el enemigo. Esta guerra es en contra de apostatades y eso. Pero antes de este video no había ni nadie molestando. Todo era lo más bien. Pero ¿qué hacemos? Seguimos corriendo la carrera. Seguimos hablando. Cuando Jesucristo es nuestro Señor. So, Job pasó la segunda prueba. Hubo otras pruebas más. No quiero decir cuántas para no caerle mentira. Pero sí sé que la última, él dijo, maldito sea el día que nací. Recuerden esto. Maldito, maldito sea el día que nací. So, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, este es el día que hizo el Señor. Día de alegría y de gozo. Nosotros podemos caer también en eso. ¿Sabe qué es maldecir el día que nació? Pero, muchos de nosotros decimos, yo maldigo el día que yo nací. No somos como, ¿verdad que sí? Y nada más nos sale el bla, bla, bla. Pero no sabemos que eso. Fallamos la prueba. Con quejarnos. Resumiendo, el libro de Job dice que Job empezó a seguir y Dios se le apareció y le dijo, yo soy. A mí no me hagas preguntas ni. Cuando tú me a mí, me puedes explicar a mí. ¿Cómo yo sé cada hoja y la cantidad de cada hoja en cada árbol? Yo estoy, puede ser que no esté así exacto. Pero tú sabes que Dios sabe todo. Cuando tú me dices a mí cuando el mar se aguanta en su sitio, como las nubes, como, y sigue diciendo cosas que nosotros hoy podemos preguntarnos. ¿Por qué yo estoy aquí en esta tierra? ¿Y por qué? ¿Cómo es maravilloso que las nubes aguantan su sitio? ¿Y el mar, no sé, sobre la tierra? Sí sucede. Pero esos son, esos otros mensajes, esos son otros temas. Pero lo que me quiero esperar es que Dios sostiene y tiene todo en sus manos sostenido. Dice la palabra que no hay nadie que arrebatará a su iglesia de sus manos. Cuando dice nadie, eso se conecta con la cruz, cuando Jesús dijo, ya se terminó todo. Desde ese momento, Jesús tiene el poder y la autoridad de toda la tierra. Sobre autoridad, en contra de Satanás. Mira, queridos hermanos y santos, yo no tengo una Biblia en mi mano, no he leído un versículo. Pero dice la Biblia que nosotros somos como un tesoro de barro al principio que nos arrepentimos, ¿verdad? Un tesoro de barro que contiene un tesoro que es la palabra de Dios, que se hizo verbo, que es Jesucristo, que murió y resucitó. Mientras más palabra de Dios, más yo escucho la palabra. Esa palabra de Dios que la fe viene por el oír y el escuchar de la palabra de Dios. Eso significa, mientras yo más escucho la palabra, se deposita en el espíritu del hombre de Dios. Cristo se sigue creciendo más palabras, más Cristo, más palabras, más Jesús, más palabras, más verbo que se hizo carne. So caminamos y somos imitadores de Jesús en un proceso, proceso de siendo perfeccionado otra vez por la palabra de Dios. Dios, después que eso de nuestro interior, el espíritu del hombre se va expandiendo, ¿a qué? Al alma, por eso es que muchos dicen, oh, mi alma está salva, ¿sí? Y cuando dice la palabra que dice, se ha renovado en el espíritu de nuestra mente, que está conectada con el corazón, el alma. Conoció se empieza de adentro, de adentro para afuera, significa de adentro del espíritu de nuestra, de nuestro hombre espíritu. Se expande al alma y después al cuerpo. Es como una semillita que muere y pudre, pero tú sabes que la planta le falta hongo, el hongo hace nacer la planta. Tenemos que morir. Si no morimos, no podemos vivir. Si morimos como una semilla que es Cristo, que va más Cristo, más Jesús, que es la fuente de agua viva, que va esa semillita con más agua, que es la palabra de Dios que viene del trono. Cuando viene y brota una, 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 una gramita verde, que es como el principio de crecimiento. Después una planta va y después echa rama y después echa flores. Quiere decir que nosotros, similarmente, somos como una, un vaso que contiene un tesoro, que es Cristo Jesús, Jesús, Yeshua, Jehová. La cosa es que muchos pelean de cómo se llama Dios, pero Dios dice que los pensamientos de nosotros no son los besos, no podemos estar peleando. El enemigo quiere usar la palabra para confundirnos y traernos en guerra los unos con los otros. Y Dios cuando más, con su hijo en su trono, él dice la palabra que su hijo está en su trono y cuando nos vemos, vayamos delante de él, vamos a, él puede decir, no te conozco, apártate de mí, porque podás profetizar, podrás hacer milagros, podás, sabe que Satanás hace milagros también. Podrás dar todo al pobre, pero como tú no tienes amor, yo no te conozco. Por eso es que yo entiendo cuando Jesús dijo estos dos mandamientos, amar a tu, a Dios sobre todas las cosas en la tierra y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esos dos mandamientos es amor, Dios es amor, entonces podemos cumplir los diez, pero queremos hacerlo al revés, queremos enseñar a la gente cómo cumplir los diez mandamientos que aún el padre de la fe Abraham, ¿se recuerdan de él? No, él falló también, y no va a ser detalle de cómo, porque no quiero caer en contienda y no fue algo muy agradable su fallo. Si quieren saber, escuchen la palabra de Dios en audio, en cualquier aplicación, no dejen de estar peleando de qué versión es, porque ese es Satanás otra vez, entreteniéndonos en nuestra mente vieja, ¿sabes dónde? ¿Dónde es que Satanás nos ataca? En nuestra mente. Gracias a Dios que yo no estoy confundido. Hoy, guiando, cuando me levanté, me vino un pensamiento, tú debes hablar con Pastor So en So para que te saques de confusión, porque tú estás confundido. Dice la palabra de Dios, nadie os necesitáis a nadie que nos enseñe, porque el Espíritu Santo, el Consolador, nos enseñará todo lo que debemos saber. ¿Y dónde lo encontramos? En su palabra, la Biblia. Querido Santo, nadie ha hecho un sacrificio. En la tierra no hay ni una historia de un hombre que ha sido clavado con un clavo, y no un clavo de esos de carpintería que tenemos, que son bien chiquititos. Yo hablo de un clavo que era como así, y así de grueso, traspasando las manos de él, que todavía existen en sus manos. Dios, hombre. El cuerpo de él no se encontró. Dios, hombre. Hay un Dios, hombre, aquí en esta tierra que tiene el poder, que se llama Jesús. Sigan peleando que si es en el Padre del Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, solo, si es en el nombre de Jesús, está bien. Pero recuerden, que si no hay amor en alguna conversación entre nosotros, aún con la palabra, tratando de convencernos los unos a los otros, Dios no está presente. Dios está presente cuando hay paz y amor. Placentes son los pies que traen la paz a la tierra, y la paz es la palabra de Jesús. La palabra a veces tiene partes que no son agradables, pero nosotros también hacemos cosas que no son agradables a Dios. queridos santos, los quiero mucho, pasemos como cualquier prueba que pasó, nuestro respuesta debe ser, gracias Señor Jesús, gracias Padre, por tal cosa que he pasado. Qué fácil es alabar a Dios y brincar y danzar y hablarle en lengua cuando tenemos un millón, cuando todo nos va bien, cuando todo es de felicidad. Pero cuando hay esa conversación en los cielos que nunca vamos a saber cuándo va a suceder, pero no hay nada diferente, no hay excepción de persona. Ese mismo Dios que sucedió a Dios que sucedió hoy y sucederá hasta el fin, hasta que Jesús regrese, que lo vamos a alabar a Jehová por eternidad. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi sed, es como ríos, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi alma y en mi sed. Hermano Cristo te ama, Cristo te ama, ámalo tú a Él, hermano Cristo, Cristo nos hizo libre, ámalo tú a Él. Gracias Padre por esta palabra bella que tú tienes en tu Biblia. La Biblia que has pesado de Génesis a Apocalipsis y el canon ese que no se le puede quitar ni añadir. Señor, perdónanos si nosotros escribimos libre, lo digo con valentía, que no tiene nada que ver con tu palabra. Perdónanos si hay el sabio en estas tierras que se hace ser sabio, pero tú a ver los avergonzará con el que menos preciado, no elegidos por ningún hombre, tú los usas para avergonzar al sabio. Pero no es por vanagloria para que nos sintamos nosotros como que somos algo, Señor. Mientras estemos en estos cuerpos, mi Padre amado, somos nada hasta que seamos transformados a los cuerpos nuevos que tú tienes. Planeado. Gracias porque tú estás preparando un lugar para nosotros, para poder alabarte y decir yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi alma y en mi ser. Si tú estás viendo este video y me llamas loco, está bien, porque a Jesucristo lo llamaron loco, anatema, blasfema, ni conocían. Lo mismo escriba con la palabra en sus manos, estaban arrodillado, estudiando. El Señor les dice, escribiñar bien las escrituras, las saben de tapa a tapa, pero no saben quién yo soy y lo crucificaron. Por favor, salgan de la religión, de la falsa profecía, falsos profetas. Todo evangelio que no sea exacto como lo dice la Biblia es otro evangelio. Y lo digo con valentía porque yo prefiero morir defendiendo el evangelio como está escrito. Qué placer a la gente. Dios te bendiga y te amo.